Ahora mismo estamos en Altamar Viren esto, viren el ferry Estamos en Altamar, yo no sé, nos montamos en un kayak Nos enfrentamos y nos tiramos por ahí para abajo Y yo no sé, estamos de camino buscando para allá Pero en vez de irnos por la carretera, pues nos fuimos en kayak Puerta de la Cota Ahí viene izquierda, ahí viene, dejamos Un beso Mira para allá Ay, dejamos apagar esto que le van a encontrar al bote Hasta luego, bye